Con los primeros datos oficiales de PlayStation 5 y con la nueva Xbox anunciada y de la que seguro sabremos más en el próximo E3 2019, ya hemos iniciado el imparable camino hacia la siguiente generación de consolas, que se lanzarán en 2020. PlayStation 4 y Xbox One llevan ya entre nosotros casi 6 años y seguro que más de uno os habréis dado cuenta de que los desarrollos de los juegos son cada vez más largos y complejos y algunas de las sagas más populares y tradicionales no han hecho acto de aparición en la actual generación. Es por ello que vamos a repasar las 10 sagas que no han aparecido con nuevas entregas en las actuales consolas. Desde su estreno en 1997, la popular saga de Rockstar siempre nos ha ofrecido como poco un par de nuevas entregas en cada generación, pero de momento en PlayStation 4 y Xbox One nos tenemos que conformar con Grand Theft Auto V, título que se lanzó originalmente en Xbox 360 y PlayStation 3. El gran éxito de este juego, ya que ha vendido más de 110 millones de copias y el enorme trabajo realizado con Red Dead Redemption 2 ha hecho que se lo tomen con calma y parece que todavía habrá que esperar para disfrutar de GTA 6 en la siguiente generación de consolas. Tras el enorme éxito de Skyrim, que ha vendido más de 30 millones de copias entre todas sus versiones, nos sorprende la calma con la que Becesda trabaja en el nuevo The Elder Scrolls, que se anunció en el pasado E3, pero para el que todavía habrá que esperar, lo que deja claro que llegará con PlayStation 5 y la nueva Xbox ya en la calle. Los usuarios de PlayStation 4 y Xbox One siempre se pueden conformar con la remasterización o bien darle una oportunidad al interesante The Elder Scrolls Online. El agente Sam Fisher hizo su última aparición en 2013, justo el año en el que llegaban las nuevas consolas, lo que provocó que su última aventura pasara demasiado desapercibida, a pesar de ser un gran juego. La generación ha ido avanzando, Ubisoft ha lanzado montones de juegos y aquí seguimos esperando un nuevo Splinter Cell, que de momento no ha hecho aparición en la actual generación, pese al deseo de muchos jugadores. Aunque Bioshock Infinite y sus DLCs cerraban muy bien la historia, esta saga fue una de las más sorprendentes y exitosas de la pasada generación, y 2K nunca ha ocultado su deseo de darle continuidad y lanzar nuevas entregas. Hay rumores que dicen que llevan mucho tiempo trabajando en ello, pero de momento no hemos visto nada en PlayStation 4 y Xbox One, por lo que por ahora nos tendremos que conformar con las remasterizaciones. Después de varias entregas para Xbox 360, incluyendo algún spin-off, Microsoft presentó Xbox One en 2013 con un nuevo Fable, titulado Fable Legends, un ambicioso multijugador asimétrico, que finalmente fue cancelado después de estar prácticamente terminado, y que ha provocado que no tengamos un nuevo Fable en esta generación. Se sabe que los creadores de Forza Horizon están trabajando en un ambicioso RPG de mundo abierto, y los rumores dicen que podría ser un nuevo Fable, así que seguramente sepamos algo más en el próximo E3. En el verano de 2014, los fans de Silent Hill casi morimos de felicidad al saber que había una nueva entrega en desarrollo, a cargo ni más ni menos, que de Hideo Kojima y Guillermo del Toro, para tiempo después, tras la polémica marcha de Konami del genio japonés, llevarnos la desilusión al conocer que el juego se cancelaba, y que nunca lo volveríamos a ver, lo que hizo que el sueño de jugar un nuevo Silent Hill en la actual generación, se desvaneciera para siempre. Otra saga mítica de Konami es Castlevania, y tras Castlevania Lost of Shadow 2 en 2014, no hemos vuelto a tener una nueva entrega más allá de alguna recopilación. Menos mal que los amantes de esta saga, dentro de muy poco disfrutaremos de Bloodstained Ritual of the Night, de Koji Garashi, que va a ser como una nueva entrega de Castlevania, aunque sin la marca oficial. Esta saga de aventuras y acción fue todo un éxito en PlayStation 2, Xbox y Gamecube, y para Ubisoft se convirtió en una marca muy importante. En su momento arriesgaron con un atractivo reboot para PlayStation 3 y Xbox 360, pero no fue muy bien recibido, e hirió a la saga muy gravemente, tanto que no ha hecho acto de presencia en la actual generación de consolas. Street Fighter, Tekken, Mortal Kombat, Dead or Alive, Guilty Gear y muchas otras sagas clásicas de lucha, han tenido nuevas entregas en las actuales consolas, menos la mítica Virtua Fighter de SEGA, una propuesta diferente y con mucha personalidad, a la que no han dado una oportunidad en los últimos años. Con una trilogía para PlayStation 3 y Xbox 360, que comenzó siendo una terrorífica aventura, y acabó como un frenético título de acción multijugador, muchos recordamos con cariño los grandes momentos que nos brindó esta saga, que nos hubiera gustado ver de vuelta en PlayStation 4 y Xbox One. Por desgracia, Electronic Arts cerró Visceral Games, así que es muy complicado que volvamos a tener un nuevo Death Space en un futuro cercano. ¡Suscríbete al canal!